Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Te trae tu predicción semanal, Capricornio. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios primero por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Y bueno, Capricornio, me voy contigo. Vamos a ver estas relaciones, lo que vives en este momento, lo que enfrentas. Vamos a ver cómo está vibrando esta personita. Con respecto a ti. En este momento, ¿qué piensa? ¿Qué estás sintiendo? Esta cartita me va a hablar mucho. Vamos a ver, vamos a ver. Una cartita. Piensa en esa persona, Capri. Vamos a ver de aquí a 10, 15 días, qué puede venir, las energías que están muy fuertes en este momento. Bueno, vamos a ver. Vamos a relajarnos. Pensar en esa persona. Pensar en su nombre, decir su nombre. Vamos a ver, Capri. Una cartita. ¿Cómo vibra esta persona con respecto a ti? Aquí dice. Yo solamente quiero estar contigo. No importa cómo. Estemos contentos, estemos aburridos, pero contigo. ¿Ok? Es una carta muy bonita. Aquí esta carta me habla de querer florecer, querer sentir, sentirte, querer estar contigo a pesar de cualquier situación. Esa es la carta que sale. Vamos a ver. Vamos a sacar también una cartita de los arcanos mayores para buscar más información. Porque dice, yo solamente quiero estar contigo. Estemos bien aburridos. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver a confirmar esto. A buscar más información, Capricornio. Vamos a ver. Piensa en esa persona, Capri. Vamos a sacar una por aquí. Esta me llamó la atención. Una persona que está pensando bien. Una persona que es una persona justa, una persona trabajadora, una persona que tiene buenas intenciones. La verdad que esta persona te está pensando mucho, te piensa mucho. ¿Ok? Te ve como una persona también con muchos valores, a pesar de lo que se haya vivido. Es una persona que puede tener un signo fuego muy fuerte. Leo, Sagitario. Aries. ¿Verdad? Está ahí, muy pendiente. Vamos a ver ahora. Ay, 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 ay. Vamos a ver. Capri. Con el tarot del Rider. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver lo que está pasando en el momento, futuro próximo, las intenciones, los avances, futuro inmediato, futuro lejano, el potencial. ¿Verdad? Y bueno, vamos a ver. Piensa en esa persona, Capri. Vamos a pedirle al universo. A los guías, a los ángeles, arcángeles, que permitan esas cartas donde deben, que caigan donde deben decaer. Para que tú recibas ese mensaje, esa guía, respuestas que tal vez necesitamos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué está pasando en tu relación en este momento, Capri? Bueno, aquí sale la carta del renacer. Aquí es cuando se puede estar hablando ya de una reconciliación, porque está en el presente. Está muy fuerte. Querer un inicio nuevo, algo nuevo, algo que se ha pedido, se ha deseado. Y es algo que se va a estar hablando, se va a estar trabajando en esto. Es un renacer. Una carta súper bonita. ¿Ok? El juicio es la carta 20 de los arcanos mayores. Y habla muy claramente de más allá de una ilusión. Es cuando en el ocho zen. Aquí no hay ilusiones. Aquí hay verdad. Aquí no hay amores a media. Aquí hay amor verdadero. ¿Sí? Es muy bonita esa carta. Empezaste muy bien, Capri. Vamos a ver ahora qué viene inmediatamente. Futuro inmediato. Aquí puede venir una manifestación. Puede venir un texto, una llamada, o simplemente correspondencias. Pueden venir movimientos, sí. Y eso es algo que se ha querido de hace un tiempo. ¿Sí? Porque está mirando hacia la reconciliación, hacia el pasado. Vamos a ver ahora la número tres. Es las intenciones de esta persona lograr. ¿Sí? Esta persona les quiere lograr. Quiere lograr estabilidad. Quiere lograr una vida. ¿Sí? Vamos a ver ahora el futuro inmediato. Templanza. Dios mío, Capri. Qué carta es tan linda. Es una relación que te puede traer, aparte del triunfo, te puede traer cosas, bendiciones, balance, amor verdadero. Las intenciones de esta persona es eso. Balancear. Que todo se haga bien. Que todo esté bien. Que prevalezca por todo más el amor, la sinceridad, el balance. Esta persona realmente tiene buenas intenciones con respecto a ti, a la relación. ¿Ok, Capri? Vamos a ver ahora el... Él estaba aquí para saber las posiciones. Futuro inmediato. Un inicio. ¡Wow! Capri, un inicio. Viene un nuevo comienzo. Vuelve tu pasado. La reconciliación y un inicio. Viene ese pasado. Algo que has pedido. Algo que has deseado. Viene un renacer. ¡Qué bonito! El potencial más adelante. El amor. Hogar. Matrimonio. ¡Ay, pero Dios mío, Capri! Capri, tuviste tu tirada. ¡Qué cosa tan bella! Viajes, encuentros. Nos lanzamos a eso porque es lo que queremos. Y no nos importa. Vamos por todo. Ok, nos lanzamos. Es un salto de fe. Mira qué tirada tan bonita. Empiezas en la posición de qué pasa en esto ahora, actual. Energías para reconciliaciones. Ok, pueden estarse dando o ya se vienen. El paje de copas, manifestaciones. Las intenciones de esta persona, lograr. ¿Qué viene inmediatamente? La reconciliación. Es la templanza, el balance. Ok, esta persona quiere balancear. Esas son sus intenciones. Aquí te sale el inicio. Futuro inmediato. Y futuro lejano, matrimonio. Boda. Reconciliaciones muy fuerte. Avances. Convivencias. ¡Ay, pero Dios mío! ¡Oh! Vamos a ver Capri. Vamos a ver ahora para los solteros. La verdad que encantadísima con tu tirada. ¡Wow! Bendiciones para ti Capricornio. ¡Qué bueno! Y bueno, me alegro mucho. Claro que sí. De que todas las energías estén manejándose en la perfección para ti Capricornio. Así es que bueno, vamos a ver ahora qué te dicen esos guías del universo a los solteros. Solteritos y sabrosos Capricornianos. Vamos a ver qué te dice el universo. Por eso, aquí estás mirando como a un movimiento, una manifestación, aventurar algo, hacer algo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para un balance. Si no, aire muy fuerte, equilibra. ¡Wow! Los Capricornianos siempre les sale ese signo, ¿verdad? O yo estoy equivocada. Sí, sale siempre el libra, el balance. Estás mirando esa aventura, pero para balancear. Es como que lo vas a hacer en forma amigable, pero quieres avanzar. Quieres dejar todo lo negativo atrás. Quieres ir por tu felicidad. Quieres dejar todo bloqueo, estancamiento. Y quiere ir, quiere viajar. Quieres lograr. Quieres avanzar. Quieres triunfar. Mira qué cartas tan lindas te salen. Aquí ya estamos cansados de estar solos. De que las cosas estén estancadas. Aquí queremos tomar decisiones por nosotros. Llevarnos de nosotros. ¿Verdad Capri? Queremos ya tomar nuestras decisiones por el sentimiento. Porque estamos ya agotados, cansados de lo mismo. Y queremos ya ir por esto. ¿Verdad? Para encontrar ese balance y esa felicidad. Mira qué cartas tan lindas te salen, Capri. Qué bueno. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo del romance. Ay, Dios mío. Bueno, qué bueno. Yo me alegro mucho. De corazón. Vamos a pedirle a los guías que te den ese consejo con estas cartas. Vamos a ver, a ver, a ver. Una oferta de amor. Una oferta de amor. Qué cosa tan bonita. O tú das o llega. Qué bueno. Hay una pausa ahora. Hay algo que se ha retrasado. Tú sabrás lo que te están diciendo aquí. Vamos a ponerla aquí para que tú la veas. Y aquí está romance. Un amor romántico. Una entrega. Y hay sentimientos, sí. Aquí hay mucho amor. ¿Ok? Se han estado manifestando casi siempre las mismas cartas. Aquí hay muchas cartas. Aquí me parece que hay 58 cartas. ¿Ok? Y siguen saliendo las mismas. Hacen ya dos o tres signos atrás. Aquí hay sentimientos. Ustedes miren la conexión. Ay, pero Capri. Qué emoción. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo de la luz que se eleva. Un oráculo muy hermoso. Vamos a ver. La luz que se eleva. Capri, piensa en esa personita. Que los guías y el universo te den ese consejo, esas palabras. Ese tiempo ha sido necesario. Ese tiempo que ustedes han estado lejos del uno al otro ha sido necesario. Tú eres un luchador. Tú eres. Tú vas por lo que tú quieres. Tú luchas por lo que quieres. No te cuestiones dos veces. Ve por lo que tú quieres. ¿Ok? Ve por lo que tú quieres. Esta conexión ya, aquí no hay dudas ya. Aquí ya se sabe en esta conexión lo que se quiere. Ya no hay inocencia. Ya no hay tal vez. Ya no hay creo. Aquí ya se sabe. Aquí se sabe lo que se anda buscando en esta conexión. Y qué bueno. Te salen cartas súper bonitas. Ahí te sale el haz de copa que es símbolo de casa, matrimonio. Como un futuro en tu relación. Capri, me alegro mucho. Te quiero mucho. Dios los bendiga. Un beso y hasta la próxima. Beso y hasta la próxima. ¡Gracias!